hola hola y bienvenidos al canal hoy con un nuevo llaverito súper bello mírenme esta ternurita mírenme esta belleza de vaquita está muy bella muy muy fácil de hacer en muy poco tiempo la tienes ya hecha y estoy segura de que vas a vender muchas en tu negocio cuando las hagas no importa si eres principiante o ya tienes más experiencia este tutorial es para ti vamos a ver a continuación la lista de materiales recuerda que si estás en colombia puedes adquirirlos en www.crocheteando.com vamos a verla para tejer este hermosísimo llavero vas a necesitar lana o hilo adecuado para aguja de 2.5 milímetros y tu aguja de 2.5 y te recomiendo utilizar lanita un poco más delgada que ésta para hacer los detalles del hocico las manchas y los cuernitos está por ejemplo es apta para aguja de 2 milímetros si no consigues y todas las tienes para el mismo grosor no pasa nada utiliza todas con la aguja de 2.5 estará bien necesitarás ojitos de seguridad de 5 milímetros tijeras un llavero aguja lanera marcador de punto relleno opcional puedes agregarle también un cascabel eso si tú quieres ponérselo al llaverito este negro lo puedes cambiar también por un color cafecito o del color que tú quieras hacerle las manchitas a tu llavero vamos ahora sí con todo el paso a paso iniciamos con el anillo mágico entonces recuerda que hacemos una equis subimos tomamos aquí paso por debajo traigo giro y hago una cadena este anillo mágico lo tienes mucho más despacito si tú no lo sabes hacer en un vídeo que espero dejarte aquí el link ahí te lo enseño súper bien y vamos a hacer seis puntos bajos adentro de este anillo mágico marcamos el primer punto bajo 6 una vez tenemos los 6 vamos a cerrar el anillo y a pasar a la fila número 2 en la fila número 2 vamos a hacer un aumento en cada espacio recuerda siempre marcar tu primer punto un aumento si tú no lo sabes son dos puntos bajos en el mismo agujero es decir aquí voy a entrar y voy a hacer 2 1 y 2 en el siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo agujerito siguiente otra vez repito 2 y al final de esta fila debemos tener 12 puntos terminando la fila iniciamos con las 3 en la que vamos a hacer un punto solito que vamos a marcar y nos pasamos al siguiente espacio donde vamos a hacer un aumento o sea 2 puntos en el mismo agujero siguiente 1 siguiente aumento y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo toda la fila un punto un aumento quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en méxico a todas esas tejedoras maravillosas que me escriben muchísimo me mandan muchos saludos desde méxico un saludo también muy muy grande muy cariñoso para ustedes gracias por dejarme en los comentarios saber de dónde son de dónde me ven eso me alegra muchísimo listo termine aquí la fila y ya tenemos 18 puntos vamos a iniciar la siguiente fila haciendo un punto sencillo que vamos a marcar en la siguiente un punto sencillo es decir tenemos dos puntos bajos y en la siguiente un aumento dos puntos en el mismo agujerito verdad y eso es lo que vamos a hacer toda la fila dos puntos bajos uno uno y en el siguiente aumento dos puntos en el mismo huequito al final de esta fila vamos a tener 24 puntos recuerden también chicas aprovecho que estoy por aquí para recomendarles que a sus tejidos hay que darles un valor a veces las mismas tejedoras no sabemos reconocer el valor de lo que estamos haciendo porque lo hacemos en nuestros ratos libres porque la gente lo ve como fácil y no lo paga tan bien yo que doy clases me doy cuenta mucho de eso que siempre llegan las personas para aprender pensando que eso lo van a hacer que un muñequito no saben tejer nada hoy y mañana ya van a ser un muñequito completo y no ven todo el valor que hay detrás de este tejido que estamos haciendo pero nosotras mismas somos las que tenemos que encargarnos de darle ese valor si no regales tu trabajo tienes que ponerle un precio y no te bajes de ahí las personas tienen que terminar aceptándolo o si no pues que se vayan si no valoran tu trabajo bueno en el siguiente vamos a hacer tres puntos y un aumento entonces nuestro primer punto marcamos dos y tres cada uno en su espacio ahora sí un aumento y eso lo vamos a repetir toda la fila tres puntos y un aumento uno, dos, tres y un aumento también es porque les hacía ese comentario porque ayer vino a mi taller una persona a mostrarme las cosas que hacía unas cosas muy bonitas pues le faltaba un poquito más como de detalle como de un poquito más de perfección pero sin embargo estaban muy bonitas a unos precios que realmente o sea muy muy bajito totalmente regalado y pues ella me decía que es lo que a veces nos pasa a la mayoría si le pongo más nadie me lo va a comprar entonces lo ponía súper regalado pero eso finalmente termina afectándonos a todas porque aunque tú lo hagas más bonito si hay otra que lo hace un poco menos bonito pero lo vende a la mitad o menos de lo que tú lo estás vendiendo pues se lo van a comprar así a ella y vas a perjudicar realmente esta industria porque la gente siempre va a decir ok lo encuentro mucho más barato en otro lado me voy en vez de que la gente diga si más o menos a eso está en todas partes lo pago y tengo sé que es algo hecho a mano entonces lo pago porque está hecho a mano pero eso depende de ti que vendes tus trabajos depende de todas ok aquí ya hice tres puntos un aumento vamos a hacer la siguiente fila de un punto bajo en cada espacio en esta de tres y un aumento deberías tener 30 puntos y aquí en esta que estamos empezando otros 30 puntos porque no vamos a aumentar un punto en cada espacio entonces voy a empezar mi fila número 7 con 4 puntos bajos y un aumento toda la fila me van a quedar al final 36 puntos 4 puntos y un aumento luego de terminar esta fila los 36 puntos vamos a hacer una fila de un punto bajo en cada espacio los mismos 36 puntos en la fila 9 vamos a hacer 5 puntos aumento eso lo vamos a repetir toda esa fila 9 y en la fila 10 un punto bajo en cada espacio y esto nos está quedando de esta manera vamos a hacer una fila vamos a hacer la fila número 11 también de un punto bajo en cada espacio es decir que aquí nos van a quedar dos filas de un punto en cada espacio unidas la 10 y la 11 vamos para la fila número 12 en la que vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución vamos primero con los 5 puntos 1 2 3 4 y 5 y la disminución tomo hebra delantera del primer punto a disminuir hebra delantera del segundo punto tomo hebra paso por estas dos delanteras tomo hebra y cierro así así son nuestras disminuciones invisibles nuevamente 5 puntos para ver otra vez la disminución ahí se enreda aquí 1 2 3 4 y 5 y repasemos esa disminución hebra delantera del primer punto hebra delantera del siguiente tomo hebra paso por estas dos delanteras tomo hebra para cerrar y es lo que vamos a repetir toda esta fila siguiente fila 4 puntos y una disminución entonces solo estamos bajando la cantidad de puntos bajos 1 2 3 y 4 y la disminución al final vamos a tener 30 puntos una vez terminemos toda esta fila de los 30 puntos vamos a hacer la siguiente fila con 3 puntos y una disminución toda la fila para 24 puntos nos vemos al terminar esa esta fila y la siguiente ahora sí necesitaremos los ojitos de seguridad yo aquí marqué donde los voy a poner con alfileres y ya les cuento entonces vamos a ubicar la fila 1 2 3 4 5 6 7 8 entre la 8 y la 9 puedes poner el alfiler donde tú quieras y el siguiente alfiler lo vamos a poner contando ya donde está el primero 1 2 3 4 5 6 y ahí ponemos el otro alfiler entonces hay 6 puntos de separación entre la fila 8 y la fila 9 ahora sí vamos a poner los ojitos en este caso yo tengo de 5 milímetros los ojitos en este caso yo tengo de 5 milímetros de esta manera vamos a seguir con la siguiente fila y luego si vamos a rellenar este que es el del anillo mágico ya lo podemos dejar por dentro en la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución para un total de 18 puntos al final 2 puntos y disminución y eso vamos a repetir toda la fila y procedemos a rellenar ya una vez relleno continuamos con un punto bajo y una disminución y eso lo vamos a repetir toda la fila y en la siguiente fila y en la siguiente fila una vez terminemos esta será de todas disminuciones por ahora estoy con un punto bajo una disminución por ahora estoy con un punto bajo una disminución si tienes que rellenar si tienes que rellenar algo más este es el momento antes de terminar esta fila terminé esta fila y ya podemos cortar así vino aquí la agujita que la necesitamos y como siempre vamos a terminar con un anillo mágico invertido tenemos 6 espacios aquí así que vamos a pasar de afuera hacia el centro del punto por cada espacio 1 2 3 4 5 y 6 jalamos y hacemos y hacemos un nudo que quede abajo luego de hacer el nudo entro por el centro de ese anillo mágico invertido salimos por cualquier parte y jalamos para que el nudo entre de esta manera ya estaría la primera parte de la vaquita vamos a ver la trompa para la trompa vamos a utilizar la lanita de color rosado y la aguja en mi caso de 2 milímetros porque esta lanita es más delgada que la que estoy utilizando para la cabeza aquí voy a entrar y vamos a hacer 1 2 3 4 cadenetas ahora vamos a tejer encima de las cadenetas en la segunda cadeneta a partir del gancho esta sería la 4 esta la 3 la 2 y la 1 cierto entonces en esta sería la tercera que ahora se convierte en la segunda a partir del gancho vamos a hacer un punto bajo otro o sea un aumento en la de la mitad un punto bajo y en la última un aumento un punto bajo ahora vamos a trabajar en el otro lado de las cadenetas y en esta última donde tenemos el aumento voy a hacer un punto bajo en la siguiente otro punto bajo y en la última un punto bajo de esta manera nos quedaron 3 puntos bajos en esta cadeneta 3 puntos bajos en esta otra y 2 en la del centro para un total de 8 puntos en la segunda fila vamos a iniciar con un punto bajo si es más fácil para ti márcalo en el siguiente un aumento uno y otro en la siguiente un punto bajo en la siguiente un aumento uno y el otro en el siguiente un punto bajo en el siguiente un aumento en el siguiente un punto bajo y en el que sigue un aumento de esta manera ya tenemos la primera parte de la trompa ahora vamos a hacer un punto bajo en cada espacio ya he terminado aquí vamos a dejar una hebra para unir a la cabecita y aquí en el último espacio voy a hacer un punto deslizado es decir tomo hebra y esa misma hebra que tomé la paso por la hebra que estaba en la aguja y listo saco todo y aquí ya tenemos la trompa para mayor facilidad vamos a tomar hilo de color negro vamos a cortar un poquito vamos a hacerle un nudo en uno de los extremos y enhebramos nuestra aguja lanera ahora vamos a hacerle lo que sería la nariz entramos por un ladito y salimos estoy básicamente pasando por las dos filas del centro así la primera y lo mismo hago al frente y bajo voy a darle la vuelta y aquí simplemente vamos a hacer un nudo que nos quede bien abajo para que no se vaya a soltar ese hilo negro y ya podemos cortar le damos la vuelta y así ha quedado la trompa de nuestra vaquita ok vamos a continuar con las orejas ahora las orejas son súper fáciles vamos a hacer un anillo mágico con seis puntos bajos en su interior no muy apretado cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer un aumento o sea dos puntos en cada espacio al final tendremos doce puntos doce puntos el punto que seguiría es este verdad ese no lo voy a tejer ese ya sería empezar la tercera fila ahí no voy a tejer sino en el siguiente entonces ese me lo salté voy para el siguiente y hago un punto deslizado esto simplemente es para darle la forma a la orejita y cortamos para unir a la cabeza saco y así me queda la orejita vamos a hacer otra orejita para que esto no nos quede así y lo que voy a hacer es un nudo que quede bien abajo en el anillo mágico y luego voy a irme haciéndole un caminito a este hilo por entre el tejido que me lleve cerca al otro hilo para poderlo esconder después dentro de la vaquita así entonces aquí ya no se nos ve nada en la parte de afuera lo mismo haces en la otra orejita para las manchitas vamos a utilizar si estás usando un hilo más delgado la aguja más pequeña si estás usando el mismo hilo no pasa nada la aguja de hilo del mismo grosor si estás utilizando el mismo grosor de este entonces yo estoy utilizando uno más delgado por lo que me cambié la aguja de dos y vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico un punto bajo un punto medio alto voy a repetir ese medio alto porque de pronto no sabes cómo se hace entonces es tomo hebra en el gancho entro por el anillo traigo me quedaron tres hebras en el gancho tomo y paso por las tres un punto bajo otro punto bajo un punto medio alto y un punto bajo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis así nos quedaron seis puntos cerramos el anillo y una de las manchitas la más pequeña le vamos a hacer en el espacio que sigue un punto deslizado acuérdate que paso paso y listo cortamos y esa ya quedaría la manchita más pequeña dejando hebra para unir al cuerpo y en las manchitas más grandes terminada la primera fila sin el punto deslizado vamos a hacer aumentos en el primero en el primer espacio vamos a hacer aumento de punto bajo o sea dos puntos bajos en el mismo hueco en el siguiente que abajo tenemos un medio punto alto encima vamos a hacer aumento de punto medio alto o sea dos puntos medios altos en el mismo agujero luego hacemos aumentos dos aumentos de punto bajo en el que sigue como abajo hay un medio punto alto vamos a hacer aumento de medio punto alto y terminamos con aumento de punto bajo uno y dos de esa manera obtenemos esta forma ovaladita no totalmente circular y en el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado traigo y saco derecho y pues cortamos yo esta ya la tenía cortadita cerramos bien los anillos mágicos en total vamos a hacer dos manchitas de las grandes de la que acabé de hacer y una manchita pequeña ahora sí vamos a unir empezando por la trompa la vamos a poner aquí está la fila de los ojitos entonces en esta misma fila vamos a iniciar para poner la trompa voy a ponerle alfileres para que no se mueva así así y aquí hacemos la unión que siempre hemos visto que está en mis otros videos te enseño a hacer esa unión invisible siempre la idea es que siempre estés cosiendo lo más cerca posible de la parte de la parte que estás uniendo paso por dentro salgo en la siguiente fila entro en la trompa salgo en la en el siguiente espacio hacia abajo salgo entro en la cabecita aún no le he echado relleno entro otra vez en la trompa salgo entro en la cabecita para el siguiente espacio todavía estoy evaluando si le pongo relleno o no creo que si le voy a poner un poquito de relleno y voy a dejar adentro esta hebrita ya puedo quitar los alfileres dejo adentro esta hebra y como tú quieras ponerle relleno o no voy a ponerle muy poquitico relleno y seguimos uniendo la pieza fíjate que la naricita está quedando derecha si de pronto hay un ruido de fondo de unos ronquidos es mi perro que lo tengo aquí debajo de al lado de mis pies y a él le encanta roncar así ya casi voy a terminar acuérdate yo siempre digo hay que dedicarle tiempo también a la unión porque eso va a hacer que nos queden las que nos queden los amigurumis bonitos o no eso hace bastante diferencia listo aquí ya en mi último punto de unión hago un nudo que me quede bien abajo voy a hacer un nudo doble y luego entro a la trompita lo más cerca posible paso al otro lado y que el nudo entre mira que belleza está quedando muy muy bonita este amigurumi este llaverito de amigurumi se hace bastante rápido y vale mucho la pena ahora voy a tomar una de las manchas y tal cual como hicimos la unión de la trompa vamos a hacer la unión de las manchas y vamos a unir esta manchita acá la otra manchita la vamos a poner a este otro costado y la otra manchita la vamos a poner por aquí debajo la más pequeña seguimos uniendo hasta tener las tres manchitas pegadas además yo prefiero siempre unirlas así cosiendo y no con pegante me parece que con pegante es como los muñecos que vienen de la china no? que son estos muñecos que no duran nada y se van a despegar rápidamente todo el mundo sabe que son de mala calidad porque hacer algo así en un amigurumi que te ha llevado una cantidad de tiempo hacerlo no hay necesidad entonces mejor dedícale tiempo a la unión y que tus productos tengan un sello personal de calidad al terminar igual en todas las manchitas vamos a hacer nudo tanto en el hilo que está saliendo del anillo mágico como en el de la costura vamos a hacer un nudo que quede abajo y luego se pierden ambos nudos adentro del cuerpo que entren los nudos y cortamos ahora las otras dos manchitas y luego ponemos ya las orejas bueno y así va quedando puedes poner las manchitas donde tú quieras y ahora sí las orejitas y vamos a ubicarnos fila 1, 2, 3, 4, 5 terminando la fila 5 vamos a poner la orejita aquí tenemos que buscar la mejor manera de hacer esa costura sin que se note es algo que ya vamos logrando con la práctica ok así está bien y como se siente todavía muy suelta la orejita tenemos que seguir pasando sin que se vaya a notar mucho esta costura yo insisto mucho en eso voy a pasar inclusive hacia arriba para cerrar un poco la orejita así así creo que ahí ya mejoró listo voy a dejar ahí y hacemos un nudo voy a hacer dos para que me quede bien bien apretadito bien seguro y pasamos al otro lado que el nudo siempre entre ahí ya entró lo mismo con este vamos a hacerle un nudo que quede bien abajo y entramos en la cabecita ahora vamos a hacer los cuernos y para eso voy a utilizar hilo amarillo delgadito con la aguja de 2 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico y en su interior vamos a hacer apenas 4 puntos bajos entonces va a ser muy pequeñito 1 2 3 y 4 cerramos nuestro anillo procurando que el punto número 4 quede lo más cerca del punto número 1 y que esta hebra no te va a quedar muy grande este es un poquito complejo porque son tan poquitos puntos entramos allí en nuestro primer punto y vamos a hacer un aumento en ese primer punto 1 y 2 en el primer espacio en el siguiente espacio vamos a hacer un solo punto bajo en el siguiente un aumento 1 punto y en el siguiente un punto bajo aquí ya tenemos tejidos los 4 puntos en el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado ya para terminar y cortamos el cuernito que te quede al derecho entonces con la hebra del anillo mágico por dentro nos ha quedado así vamos a hacer otro ahora ya con la aguja lanera vamos a unir los cuernitos vamos a dejar el espacio de la primera fila libre para que allí se ponga el llavero y el cuernito vendrá aquí entre la primera fila y la orejita entonces aquí está bien y simplemente vamos a estar uniendo entrando aquí por la cabecita esta hebra la voy a dejar por fuera ahora entramos en uno de los puntos solo uno de los puntos que tenemos allí libres del cuernito y volvemos a entrar a la cabeza entro por uno de los puntos libres paso al siguiente esto es igual a como hicimos la unión de la trompa es igualito paso a la siguiente aquí ya cuando he terminado un nudo y por ahí mismo por donde hice la costura lo saco a otro lado que entre por ese mismo sitio voy a entrar este otro volvemos a darle la formita y ahora vamos a hacer la unión del siguiente cuernito y listo chicas miren esto tan bello y voy a ponerle un toquecito de color a las mejillas esto es sombra sombra de ojos normal le voy a poner si tienen un pincelito yo aquí a la mano tenía mi brochita mírenme esto tan hermoso qué lindo ya solamente es ponerle el llavero y mírenme hermosísimo y acá tengo el llaverito tengo la argolla en la que va a entrar y este lo pongo alrededor de la primera fila así esto ya lo hemos visto en los otros videos de llaveritos que les tengo acá en el canal cerramos el llavero esta parte de cierre siempre la dejo oculta hacia adentro para que no se vaya a salir por ahí la cadenita aunque queda bien cerradito que no se vaya a salir la cadenita así tengo además aquí un cascabel que estoy pensando si se lo pongo o no se lo pongo aquí abajo creo que sí se lo voy a poner porque me encanta que mis llaves suenen me encanta ponerle cascabel como es una vaquita pues sería perfecto creo que sí se lo voy a poner simplemente con la aguja y con lanita de color negro o blanco y se lo pongo aquí se lo voy a poner como por aquí con lanita de color blanco y listo y así quedó ¡ay no! y me encanta que suene me parece una idea genial haberle puesto el cascabel si quieren así grandecito o más pequeño está bien y así ha quedado esta linda vaquita mírenme esta belleza y además hice esta otra en color café para mostrarles cómo queda aquí también le voy a poner su cascabel espero que les haya gustado mucho espero que los sí los hacen para vender vendan muchos muchos mis chicas vendan muchos y que les vaya muy muy bien en sus negocios no se olviden por favor de describirme cómo les pareció desde qué lugar se están conectando y a ver cuántos van a ser espero que me etiqueten en sus redes sociales para ver a sus vaquitas que pasen un muy feliz día ¡bye! y 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